Lo que sucedió en división. La caída de material en la Hortensia. Ambos puntos sobre la Ruta 2 en el Cerro de la Muerte. Y la caída de material en el tramo entre Paso Real y Palmar Norte. Son puntos que vienen dando problemas en la carretera Interamericana Sur. La saturación de suelos es una de las causas que determina el Departamento de Emergencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Todos aquellos usuarios que usen las rutas nacionales o cantonales en todas las zonas rurales deben tener mucha precaución. Especialmente la Ruta 2 en el sector entre Pérez de Ledón y la Georgina. Es un sector que está muy expuesto, que tiene taludes con alguna exposición. Y que en cualquier momento puede caer algún árbol o una piedra de dimensiones importantes que podría entorpecer el tránsito normal en esa ruta. En el caso de Paso Real-Palmar Norte, tiene varios años de presentar el problema de caída de material. La Ruta 2 en el Cerro de Palmar Norte y Paso Real ya sabemos que es una ruta que todos los años nos va a generar muchísima afectación, especialmente en la época de lluvia. El monitoreo sobre las zonas más sensibles es constante por parte de las autoridades. Le pedimos a todos los usuarios de la ruta que tengan muchísimo cuidado, mucha precaución. En estos momentos se está monitoreando de forma constante los dos sectores más importantes en la ruta en cuanto a afectaciones, que es la Ruta 2 en el sector de Pérez de Ledón y la Georgina y el sector de Palmar Norte y Paso Real. En el caso de la carretera que comunica el Valle del General con la costa, también está en el radar de los expertos. La Ruta 243, que es en Chacarece de Ledón y Dominical, también es una ruta que la tenemos monitoreada de forma constante. Los contratos que tiene Conavi dan para que cualquier emergencia que se dé en cualquiera de estas dos rutas se pueda atender de forma inmediata. Este año se sumó el problema en la ruta hacia Pejiballe, dentro de las afectaciones que presentan carreteras en la región Brunca.